Música Soy el duende alegre, canto por el barrio, a mi no me vale, yo no estamos raro Soy el duende alegre, canto por el barrio, a mi no me vale, yo no estamos raro Soy el duende alegre, canto por el barrio, a mi no me vale, yo no estamos raro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!